En la noche de hoy tengo invitado, va a compartir con nosotros esta charla, un hombre de Benado Tuerto, ya nos va a aclarar bien cuando hablemos de sus orígenes, de su vida y demás, que bueno que cursó sus estudios aquí, que luego hizo una carrera importante y que lo han llevado a horizontes que quizá en aquel momento cuando estaba haciendo no imaginaba. Estoy hablando del ingeniero mecánico aeronáutico Alejandro Antonellini. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Eduardo, bueno, ante todo muchas gracias y es un placer estar acá compartiendo esta hora y media contigo. Bueno, no, muchas gracias. No todo el mundo se aviene a poder estar. Conozco tu trayectoria y bueno, la verdad que cuando me llamaste, bueno, la verdad que me sentí honrado y digo, la verdad que, bueno, así que bueno, espero que sea amena la charla y que sea fructífera. Sí, fundamentalmente esto último. Contanos un poquito Alejandro de tu familia primigenia, tus orígenes. Yo soy lo que se dice Nick, ¿no? Nacido y criado acá en Benado Tuerto. Viste que se usa mucho en la Patagonia, los Nick, para diferenciar. El Doc, todo eso. Nací, bueno, justo ahora, mañana es mi cumpleaños, o sea, nací hace 63 años mañana, un 3 de junio del 60. Mirá que casual. El más grande de los tres hijos que tuvieron mis padres, René y Nery. Y bueno, pasamos toda la infancia acá en Benado. Fui, hice la escuela primaria los cinco primeros años en la escuela, en la llamada Gómez, la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la 540. Que la verdad que tengo, sí, que tengo unos recuerdos hermosos, sobre todo de mi maestra de primero a cuarto grado, Nelly Darwino. Que me acuerdo que años después, junto con Gerardo René, de un amigo que lamentablemente nos dejó hace mucho, íbamos los días del maestro a llevarle un ramo de flores. O sea, algo... ¿Cómo habrá sido la marca? Claro, realmente, realmente. Y bueno, después, en esa época, en el año 71, se implementa la escuela de nivel intermedio, que fue un nivel, una cosa espectacular. Y bueno, ahí nos cambiamos... Fue excelente ese proceso de programa intermedio que hubo durante pocos años. Sí, sí, no sé cuánto duró, pero bueno, yo hice en la escuela normal, primero y segundo año de nivel intermedio, que ahí recuerdo que aprendimos, era matemática moderna, teníamos materias opcionales, que yo elegí fotografía, que me gustaba, y aprendimos a revelar en esa época con los rojos, o sea, con luz negra y todo. Realmente fue una educación espectacular. Para tal es así que, bueno, después, en el año 73, nuestra camada, como vos, también fuimos al famoso industrial, inauguramos el nuevo edificio en el año 73, y yo recuerdo que ya sabía trigonometría, porque había aprendido trigonometría. La verdad que fue muy bueno. Pero los dos primeros años en el industrial, al menos para mí, supongo que para vos también, medio que uno los hizo de taquito, producto de la formación que había tenido antes. Realmente, o sea, podemos decir que somos fruto de la famosa educación pública, cuando en la primaria todos éramos iguales, porque todos íbamos con el guardapolvito blanco, y era lo mismo el hijo del médico que del empleado más humilde. Realmente, realmente no había distinción. Y la verdad que una educación que, cuando realmente estaba bien. Bueno, después yo termino el industrial en el año 78. No te apures, no te apures. No sigamos avanzando tanto en lo académico. Contame de aquellos años, en la 540, en lo que hiciste en el normal, cómo eran tus días, tus vivencias, si hacían deportes, si... Bueno, ahí en la 540 mucho no había para hacer, porque no había, digamos, un lugar grande como para hacer. No recuerdo mucho. Yo lo que recuerdo es que en invierno íbamos caminando desde mi casa, el 9 de julio de España no eran muchas cuadras, eran 5 o 6 cuadras, y los sabañones te salían del frío. Ahora se quejan, viste, porque no hay calefacción en las escuelas por ahí, pero en nuestra época, me acuerdo, cuando llovía, por ahí había algún aula que llovía, entonces nos metíamos todos en un aula, ¿no?, a dar las clases. Y después en la normal, en la escuela normal, sí teníamos, recuerdo un poco más de gimnasia, pero, no sé yo, eran épocas del jugar a la pelota. Yo me acuerdo que teníamos ahí en la 9 de julio, entre España y Saavedra, en un terreno grande que era del abuelo de un amigo, y habíamos hecho la canchita de fútbol y le habíamos puesto en las paredes el club atlético 9 de julio. Mirá vos. Mi papá me acuerdo que nos había hecho unos, con los caños, él andaba con los caños y todo, unas defensas, porque teníamos atrás una casa y cuando se iba a la pelota tenía un perro, bueno, teníamos que hacer malabarismo. Pero bueno, la infancia y la preadolescencia típica de esa época, de aquellos años, donde Venado, obviamente, era mucho más chico, jugar a las bolitas, preparar los autitos con plomo, me acuerdo de ir a conseguir el plomo en esa época, usaba mucho más el tema de las cañerías con plomo, entonces era tratar de conseguir para fundir, era toda una cuestión, y bueno, y las rodillas. Cortar las cámaras. Claro, las cámaras de bicicleta para ser claro, ir a comprar, me acuerdo, los rayos de bicicleta, ir a pedir a la farmacia o a los sanatorios, así, las tapitas de penicilina para... De tope. La verdad que fue una infancia muy piola, muy, qué sé yo, diferente. Obviamente, tecnología no había, no había la tecnología, eran los autitos, por ahí las gomera, ir a cazar pajaritos, o con trampera. Y por ahí empezaban, en algunos hogares, algunos juguetes un poquito más sofisticados, con autitos a fricción. Claro, yo me acuerdo que... Algunos con luces. Nuestros padres nos habían regalado, me acuerdo, el Forteville. No me diga, no me pregunte qué auto... Pero era, me acuerdo, era todo mecánico, pero me acuerdo que se bajaba, era convertible, y abría la puerta. Era dos, uno a mi hermana y otro a mí, me acuerdo. Porque con nuestra hermana tenemos diferencia de edad, de siete años. Con mi hermano no se vamos... Sí. Yo soy el más grande, después viene mi hermano 15 meses, y mi hermana siete años, más diferencia. O sea, y por, digamos, por afinidad, y con quien compartí más fue con mi hermano, ¿no? Seguro, seguro. Con Fernando. Con Fernando. Recuerdo muy lindo desde la infancia, ¿no? Realmente. Y... Y en esa época, digamos, ya... Bueno, ya cuando pasás el industrial, la cosa es distinta porque la actividad deportiva tenía su cabida, tenía su lugar. Eran épocas también donde se hacían intercolegiales. ¿Qué disciplina te gustaba ser? No, en realidad, por ser lungo, siempre me dijeron vaya al básquet. Y yo me acuerdo que iba a jugar al Chanta, al Unión Deportiva, Chanta 4 Sarmiento. También cerca. Me acuerdo de una persona espectacular que marcó toda una época que era Don Cuaranta. Que me acuerdo, terminamos las prácticas en esa época infantil, pre-infantil, o cadete, no me acuerdo. Y él pagaba la gaseosa, el sándwich, el todo. Era una persona espectacular. Y bueno, y después el básquet. Pero yo disfruté siempre más el fútbol. O sea, yo siempre digo que... Nunca fui bueno para nada. Me podrían haber puesto como sobrenombre OJ, que no es bueno para ningún deporte. Pero digamos que... Yo siempre digo que la sensación que te da una cancha grande de pasto y jugar, no sé, no la tenés en el básquet. No sé, es una cuestión particular. Sí, sí, tiene que ver con los gustos, seguramente también. Pero, y bueno, eso... Y después, bueno, aparte, el industrial era mucho más empeñativo el tema porque teníamos a la mañana o a la tarde clase y después teníamos tres veces por semana o dos veces por semana. Teníamos taller y teníamos gimnasia. Dos veces por semana me acota otro alumno del industrial que es Federico. Desde lo bueno. Sí, pero bueno. Y bueno, después yo desde los... Tuvimos la particularidad, junto con mi hermano, los dos, que mi viejo... Todas las vacaciones de verano, de la secundaria, las laburamos en la fábrica. Mi viejo tenía la fábrica de defensa, después la fábrica de silo y de amortiguador. Y todas las vacaciones de verano las trabajamos. Salvo los días que nos víamos de vacaciones. Lógicamente, pero que salían en familia. La primera bicicleta que nos... Mini bicicleta que compramos con mi hermano era... La pagaron mitad nuestros padres y mitad nosotros. Cosa que después no lo pudimos replicar nosotros con nuestros hijos. Con nuestros hijos, sí. Porque, no, que pobrecito, que son vacaciones. Pero realmente... ¿Te pasó lo mismo o les pasó a vos con tu esposa y tu familia? Lo mismo que creo que a la mayoría. Que buscamos, quizá, en aras de lo que había sido... Que no fue ingrato ni trabajoso en nuestra infancia. Pero es como que le dimos menos compromisos y más posibilidades de desarrollo en otros aspectos. Sí, sí, sí. Qué sé yo, viste. Aparte, yo siempre digo que el título de padre es el único título que te dan antes de ejercer. Porque nace tu hijo, sos padre, pero tenés un montón de cosas para aprender. Todo el aprendizaje por delante, todo. Sí, sí, sí. Así que, una de las cosas que... Valorable, digamos, para la época fue, me acuerdo, que a media cuadra de... A una cuadra de casa, en la 9 de julio, había una casa que era... Sé que la tenía alquilado del Banco Nación. Y siempre iba el gerente del banco. Y me acuerdo que había ido una persona de apellido Sosa. Juan José Sosa era el chico. Y nos hicimos amigos. Y había tardes que él no estaba. Y... ¿Qué? ¿A dónde va? Va a inglés. Y le dijimos a nuestros padres y... Bueno, y empezamos a estudiar inglés. Y la verdad que me sirvió un montón de ahí en adelante. Y con mi señora lo replicamos a nuestros hijos. Ah, mira. Nuestros tres hijos saben muy bien hablar inglés. Hicieron un nivel bastante elevado que le sirvió un montón para el desarrollo de las carreras que están haciendo. Lógicamente. Contanos un poquito ahora cómo se conforma tu familia. Mi familia actual, sí. Bueno, yo estoy casado con Nelly, que es cordobesa. Nos conocimos cuando yo estudiaba en Córdoba. Y hace 37 años. El 17 de mayo, yo 37 años. Tenemos Sofía, que nació... Que tiene 31. Que nació mientras vivíamos en Italia, en Torino. Después Juan Manuel, que tiene 18 meses de diferencia. Que este año, el 30 de octubre... El 12 de octubre cumple 30. Y Agostina, la más chica, que el 1 de septiembre cumple 22 años. Muy bien. Así que los cinco. Esa es la familia. También se replicó lo que pasó en tu casa, de que la más pequeña vino un tiempito después. Sí. Que los dos primeros. Sí, sí, sí. Así es. Sí, bastante parecido. Así que... Y bueno, Sofía en estos momentos vive en Amsterdam. Ella es licenciada en ciencias políticas. Juan Manuel está en Córdoba, está terminando ingeniería en sistemas y está laburando. Y Agostina, que vive en Córdoba también, está en cuarto de arquitectura. Que es la mayor. La más chica. La más chica, perdón. La más grande. Sofía es la que está en Amsterdam. En Amsterdam, sí. Así está compuesta nuestra familia. Te estarán mirando, seguramente. Calculo que sí. Bueno, Alejandro, ¿qué recuerdos o qué cosas importantes para destacar tenés del colegio industrial? Que creo que aquellas generaciones y en la antesala de lo que después fue el advenimiento de la democracia en el país, nos marcó bastante a muchos de lo que pasamos por sus aulas. Sí. Bueno, como te decía antes, la educación pública en nuestra época, creo que nosotros fuimos unos privilegiados porque creo que fue muy buena. O sea, yo recuerdo mucho nuestros profesores y también el hecho de la práctica que teníamos en esa época. En esa época se privilegiaba mucho el tema de las prácticas. O sea, me acuerdo, Don Lenzi en Carpintería, en Talia en Herrería, Grisafi en Ajuste, Bolognini, Palumbo, toda esa gente. Lepore, Carlotto. Lepore en Electricidad. O sea, nosotros aprendimos un montón de cosas y realmente era muy válido el tema porque por ahí no todos tenían la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, si alguien más o menos se preocupaba, en esos años de la escuela industrial, en esa época, ¿te acordás? Eran seis años. Sí, sí. Salías con un conocimiento como para decir, bueno, voy a una fábrica o a hacer algo o un emprendimiento propio, ponerme a hacer cosas de herrería o una tornería. Tal cual. Tenías unas herramientas. Yo recuerdo que años después yo ya estaba con mi emprendimiento, con mi empresa y me llamaron para reemplazar a Pablo Valgorria, que daba clases. Era proyecto final, el proyecto. Y me acuerdo que yo les decía a los chicos, fueron pocos, fue un mes creo, pero digo, no se olviden, ustedes tienen que tratar de aprovechar esto porque después a lo mejor no tienen la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, todo lo que puedan aprender acá. Y yo recuerdo haberle comentado a los chicos de gas industrial, que no había mucha gente que hacía gas industrial. No gas domiciliario, sino gas industrial. Y bueno, cuatro o cinco años después, me dio una gran alegría encontrarme con un ex alumno que estaba haciendo gas industrial. Yo le había dado unos apuntes. Sí, sí, unos apuntes y el tips. Pero claro, exacto. Yo siempre digo que una de las cosas que habría que fomentar más es el hecho del emprendedorismo. Fomentar en los chicos, ya desde los primeros años de la escuela secundaria, el hecho de que no tengan miedo de emprender y que siempre puede haber, digamos, los avances más impresionantes que ha habido siempre surgieron de una idea de alguien. Entonces, ¿quién te dice que vos en tu quehacer o en tu pequeño mundo, digamos, hoy en día con lo que es internet y con todo lo demás, podés tener acceso a un montón de cosas que a lo mejor te dan pie para iniciar algo, ¿no? Pero bueno, vos me decías de la industria. Yo pienso que eso, o sea, yo también, si se quiere, tuve la suerte que a mí me gustaba mucho acompañar a mi padre. Yo iba, cuando él tenía la empresa, lo acompañaba a Rosario, a Buenos Aires, a ver proveedores, sobre todo proveedores. Y siempre me gustó eso. Y disfrutaba mucho con ir los sábados a la fábrica, a ver, ayudarlo en algo. Y bueno, y siempre pensando en que me gustaría llegar a fabricar algo. Está bien. O sea, siempre tuviste en mente, de alguna manera, la opción de tú, por lo que estás marcando, de tu emprendimiento y la fábrica de algo. Hacer algo. Hacer algo. No que hacer lo que estoy haciendo ahora, sino que fabricar algo. O sea, algo... Ser un generador, va. Sí, emprender algo y lograr plasmarlo en algo construido. Sí, sí. Así que bueno, hay otros que piensan de otra manera. Bueno, yo pensaba así. Tal cual. Vamos a hacer una pausita, Alejandro, acá. Enseguidita volvemos. Estamos compartiendo nuestros orígenes y principios del día de hoy con el ingeniero mecánico aeronáutico, Alejandro Antonelli. Ya venimos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelrai. Hugues. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Vigo de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Gasey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Encofir. Te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados. Visitas domiciliarias. Enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. El universo Chevrolet está en Chevent. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita. En Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 y 1533-2870. Mr. Cono, la Valle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. No importa que no sea ñoqui. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Árfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Bien, queridos amigos televidentes del VER TV, estamos a través del 98, canal oficial de Venado Visión. No se los dije al principio, lo digo ahora, a través de Facebook, YouTube, la aplicación Chakra TV para toda Argentina y toda Latinoamérica. Y bueno, todas las opciones tienen ustedes para poder estar en contacto con nosotros. La presencia esta noche, en nuestros orígenes y principios de hoy, del ingeniero mecánico aeronáutico Alejandro Mario Antonellini. Te lo dije con segundo nombre y todo. Bueno, Alejandro, nos habíamos quedado un poquito en lo que fue el cierre o parte del trayecto del industrial de la secundaria, exactamente. ¿Y después? Y después... ¿Te pasó lo mismo que a mí? ¿Te tocó la colima? Claro, o sea, en realidad yo fui a rendir a la escuela... ¿Ya tenías en mente la aeronáutica? Claro. O sea, ¿cuándo descubriste que querías ir a aeronáutica, ingeniería? No sé si en los últimos dos años de la secundaria, algo así, si será. Yo tenía a mi abuelo materno, que tenía un hermano que tenía una juguetería en Córdoba. Y cada vez que iba, nos traía avioncitos de madera balsa para armar. No sé si hay... Pero bueno. Podría haber sido la simiente esa. No sé, no te sabría decir. Pero bueno, yo fui a rendir... Pero visitaban, estando en Córdoba, visitaban la... No, no, en Córdoba nosotros íbamos simplemente de vacaciones en esa época. Entonces, yo voy a rendir a la escuela de aviación militar. En esa época tenía que estar 12 días internado, rendía 5 materias, matemáticas, atletismo... ¿Era como un examen de admisión? Sí, un examen de admisión. Y bueno, que a lo último te hacían toda una entrevista, estaban todos ahí. Y lo que me preguntaron... La fase psicológica, ¿no? Sí. Intelectual y psicológica. Y lo que me preguntaron a lo último fue por qué en Venado Torto había tantos semilleros norteamericanos. ¿Mirá? Bueno, porque una zona... Nada más. Y bueno, yo... Tal es así que al día siguiente de haber vuelto a Venado, vino un helicóptero de la base aérea de Paraná, aterrizó en el Parque Español, en el Parque Municipal, y fueron a hablar con mis padres para hacer una entrevista. Y le preguntaron a mis padres por qué querían que su hijo estudiara ahí. Ah, pero la indagatoria fue... Claro, ¿no? O sea, que se ve que me había ido bien en la... Seguramente. Yo iba para el jalafón técnico, no para pilotos, sino para ingeniería. Y bueno, y mis padres dijeron, no, porque vamos a ver que va a estar bien cuidado, ahí va. Y ahí se dieron cuenta que, digamos, lo mío no era la parte militar. Y bueno, no entré. Y bueno, ahí me acuerdo que después seguí trabajando con mi viejo y me tocó la colima. Me acuerdo que nuestra clase, la clase 60, la clase 59, se chupó varios meses más por el tema, ¿te acuerdas? Del Bigel, el famoso conflicto del Bigel. Entonces nosotros entramos en mayo. Un par de meses después de lo que hubiese quedado. Claro, exactamente. Y bueno, yo entré, hice la colima en la policía militar en Rosario. Y salí en la primera baja en diciembre del 79. Del mismo año. Claro. Mirá. Fueron siete meses y pico. Y con varios chicos de acá de Venado. Y después, bueno, me fui a Córdoba. Tuviste suerte dentro de todo, porque fueron poco tiempo, ¿no? Sí, tengo una mano quebrada y una casi dulcera, pero... Fue la colima. ¿Y eso por algún accidente? Claro, ahí haciendo instrucción, me trabé con un pasto acá y se me rajó. Y después la primera vez... ¿En un cuerpo tierra? Sí, haciendo, practicando cuerpo tierra. Y después, otra vez, para subir un unión, una noche que llovía, que le doy el fal a un compañero y me agarro así. Viste, tenía el gancho ese grandote y le pegué acá y se me hinchó. Pero bueno, tal es así que para jurar la bandera, me habían encesado, pero ya había soldado más. Yo tenía una protubera. Y vine a Cabernod y me hice sacar eso, porque yo, vos fijate, ¿no? Quería jurar la bandera. Era, para colmo, yo era el guía derecho. Era el más alto, el que va adelante de todo. Pero bueno, esa fue la colima. Que ahora, a muchos de los chicos no saben qué significa colima. Que colima, corre, limpia y va. Tal cual. Lo que hacíamos. Básicamente. Colima, o sea, correr, los bailes que nos pegaban, limpiar, muchas veces juntar de una hojita y barrer. Me acuerdo que a nosotros nos pasó, ya que estamos en una charla pseudo de café, nos querían hacer sacudir los eucaliptus para que cayeran hojas. ¿Cómo? Imposible. Claro. Imposible. Y a eso le llamábamos el IBM. El intenso, me permito la palabra, el intenso boludeo militar. Claro. Y bueno, después, en el año 80, me voy a estudiar a Córdoba. Y hago los, había que hacer cursillos de ingreso. Y hago los dos cursillos. En la católica y en el nacional. Y bueno, vuelvo acá, rendí en la AMBAS y ya me iba para quedarme, ya esto, porque había entrado en la católica. Y voy a ver ahí en Vélez Árfil y Casero, en la nacional. Y había entrado en la nacional. Así que obviamente... ¿Era pública? Era pública. Desistí de ir a la católica y fui a la nacional. Aparte, empezaba una semana después, me acuerdo. Pero bueno, y ahí hice toda mi carrera. Y después, bueno, es donde conozco a mi señora. Ahí es donde hiciste la carrera de mecánico. Ingeniería mecánico aeronáutica. Claro, pero en esa época, en la Universidad Nacional de Córdoba, había ingeniería mecánica aeronáutica, ingeniería civil o ingeniería mecánica electricista. Hasta tercer año eran comunes las dos ingenierías mecánicas. Y después, en cuarto, se dividía, te iba a la especialidad electricista o mecánica aeronáutica. ¿En mecánica aeronáutica allí tenía que ver justamente con que había mucho desarrollo? Bueno, Córdoba, yo digo que el área material Córdoba fue pionera, como le dicen ahora, incubadora a empresa. Porque en el área material Córdoba se hicieron, desde aviones, el tractor Pampa, la moto Puma, infinidad de cosas. Fue, digamos, como un vivero, llamémosle, un incubador, donde se crearon un montón de cosas para el país. Que bueno, lamentablemente después pasó todo lo que pasó. Pero en esa época, fui a estudiar en el 80 y empezamos a ir, no mucho, pero íbamos cada tanto a la fábrica militar de aviones. Y era un... O sea, la misma universidad lo llevaba. Claro, sí, sí, sí. Y estaba en los inicios del programa de lo que es el Pampa ahora, el IA 63 Pampa. Era ese avión, es un avión que es monomotor, es una derivación del Alphacet, que es franco-alemán, el avión ese. Y bueno, estaban los alemanes de Dornier y estaban poniendo a punto maquinaria y todo. O sea, había un pulular de gente, de técnicos, todo. Porque, o sea, nosotros sabíamos que recibiéndonos seguramente íbamos a ir a trabajar ahí. O sea, era muy motivante, digamos, el tema, ¿no? Porque sabías que te recibías y te estaban esperando con los brazos abiertos. Lógicamente. Esos aviones tuvieron labros o premios, o al menos fueron distinguidos internacionalmente también, ¿no? La verdad que no sé, pero participaron en algunos, esos concursos que le dicen... Tanto el Pucará como el Pampa, a ellos me refiero. El Pucará era anterior, por supuesto. Sí, es otro tipo de aviones. Pero el Pampa, uno de sus variantes, yo creo que no recuerdo con qué empresa americana se había juntado lo que era la fábrica militar de aviones para participar en un concurso que se había abierto en Estados Unidos para ser proveedor de, creo que de la Armada, un avión de entrenamiento. Y no había, no le había ido mal. Después no sé cómo fueron los manejos y bueno, lamentablemente quedó, bueno, ahora han resurgido un poco, pero digamos, no fue lo que a lo mejor se esperaba, ¿no? No estoy acá para analizar qué se hizo mal, pero bueno, tendríamos que hablar de este programa. Sí, sí, no hay ninguna duda. Pero bueno, digamos, pensar que como Córdoba y el área material Córdoba fue pionera, o sea, nosotros fuimos el quinto país del mundo en tener un avión a reacción, el PULKY-2. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial que vinieron todos los alemanes, Kurt Ang, con todos sus ingenieros, que se desarrolló ese avión que fue, bueno, y después lamentablemente por vicisitudes políticas, se dejó de lado y bueno. Bueno, lo que vos decís de por qué no ingresó como proveedor y hablaste de manejos, indudablemente, es la palabra apropiada para sindicar cuántas cosas ocurrieron o no ocurrieron para la República Argentina en general y para empresas en particular. Sí, sobre todo, bueno, la aeronáutica y también la parte aeroespacial, o sea, porque nosotros llegamos a tener el Cóndor, que fue un proyecto que era muy ambicioso y bueno, después por cuestiones políticas se tuvo que cortar todo. Ahora se volvió con el programa El Tronador 2, que es un sistema, a mí no me gusta llamarle un misil, son vectores, son comúnmente llamados cohetes. El Cóndor era un motor a combustible sólido, como si fuera una cañita voladora, o sea, vos lo prendés y hasta que va, va, se apagina. En cambio, el proyecto de VENG, se llama Vehículos de Nueva Generación, que es un programa muy ambicioso que ya hace varios años que está, eso está destinado al Tronador 2, que es un vehículo, es un vector que va a tener la capacidad para poner mucha carga satélite y todo lo demás, y es a combustible líquido, que te da la posibilidad de vos prender el motor un cierto tiempo, después apagarlo, volverlo a prender, hacer correcciones. Entonces, es algo muy, que digamos que posicionaría a Argentina, líder en toda América Latina, ¿no? Mira qué bueno. Entonces, te daría la autonomía para vos ofrecer ese servicio, que es un servicio de alta tecnología para cualquier... ¿Y qué transportaría el servicio? Bueno, carga, o sea, satélites de comunicación, de estudio, un montón. ¿Carga de combustible? ¿Cómo? ¿Carga de combustible? No, 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 yo me refiero a que el motor, o sea, el motor cohete, es de combustible líquido. Sí, eso está claro. Pero, ¿cuál es la función que cumple ese, el tronador? Bueno, vos en la parte, en la última etapa, vos podés llevar carga útil. Bien. Que se dice. La carga útil puede ser, no sé, un ser humano, o un satélite de comunicación, un satélite para ver, estudiar, digamos, los campos, la... La cuestión atmosférica, lo que fuere. Claro, un montón de cosas. Eso te da esa posibilidad de transportar carga. Cuanto más potente es, obviamente, más carga podés poner en órbita, ¿no? Sí, sí, más peso, más carga. Y bueno, y Córdoba siempre se caracterizó por eso, ¿no? Siempre estuvo a la vanguardia de la industria. Y todo lo que tiene que ver con los desarrollos, por ejemplo, que tanto se mencionan últimamente por parte de los gobiernos de ARSAT y los satélites y demás, eso no tiene nada que ver con Córdoba. No, ahí, en Córdoba está, en Falda del Carmen, está la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bien. Y de ahí, que ahí era donde funcionaba el Cóndor 2, donde yo estuve a punto de entrar acá, después me fui a hacer el viaje, me quedé en Italia y no volví. Pero ahí estaba donde se hacía el Cóndor. Ahora está lo que es la CONAE y está el desarrollo de esto que te decía, que es el VENG, Vehículos de Nueva Generación, destinado a llegar al Tronador 2. Bien, bien. La ARSAT es otro, es un satélite de comunicaciones que es donde está involucrado la empresa, el INVAP, que es una empresa privada con una cierta participación estatal, pero que es una empresa de primera línea a nivel internacional, lo que están haciendo. Está en Bariloche, ¿no? Trabaja muy bien. Bueno, volvamos entonces a esos años universitarios, con la expectativa, con la esperanza y la posibilidad de ingresar justamente a la fábrica militar de aviones. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Te recibiste y cuál fue la decisión? Bueno, en esa época, los últimos dos años de la carrera, mi padre tenía, bueno, su empresa tenía un depósito que vendían a mortigores y, bueno, la persona que estaba al frente tuvo un problema y, bueno, y seguí yo. Entonces, me ocupé los últimos tiempos de eso. Paralelamente, estaba en Obey, se llama Organización Viajes de Estudio de Ingeniería, que es una organización hecha por estudiantes en la cual vos empezás a trabajar en primer año y cuando llegás a lo último, sos parte de la dirigencia, la que dirige el empleo. Vas vendiendo rifas todos los años, esas rifas grandes, tipo San Jorge, así, ¿no? San Juan, de los grandes clubes. Claro, y a lo último se hace, son una asamblea toda la semana. Es la verdad que es un laburo bastante empeñativo y con los dividendos y en base a los puntos que uno obtenía, se divide y la costumbre es viajar a Europa. Bueno, y eso hicimos, nos fuimos, yo me recibí en marzo del 86, sí, marzo del 86, y en mayo nos casamos con Nelly, seguimos con el tema de la cosa y en el 87, en junio, salimos de viaje con todo el grupo. Estuvimos una semana en Nueva York, existían las Torres Gemera en esa época. En esa época, claro. Después nos fuimos, volamos por Panam, que años después apareció, Panamérica, la del globo terráqueo. Sí, la recordamos, sí, sí. Entonces fuimos a Frankfurt y de ahí a Moscú y estuvimos 10 días entre Moscú y en esa época se llamaba Leningrado, ahora es San Pestesburgo. Claro. Estuvimos ahí y después, bueno, todo el grupo, cuando llegamos a Frankfurt, se fueron en tren a Amsterdam y nosotros con mis señores ya habíamos hablado con un amigo que nos vendía una combi. Entonces nos fuimos en tren a Torino. Y yo me acuerdo que le decía a mi señora cuando íbamos en tren, que avanzaba el tren de espalda, digamos nosotros, ¿no? Yo veía, yo veía, viste, pasábamos a Alemania, Suiza, el norte de Italia, el tren de Italia, y yo veía las industrias que había y digo, ¿cómo no voy a conseguir trabajo acá? Porque yo me había llevado ya el Juri Sanguinis para ser la ciudadanía italiana. Claro, claro, claro. Y bueno, llegamos a Torino, le compramos a este amigo la combi, una combi semi-camperizada, ¿viste? Las volván, las redonditas. Sí, sí, las clásicas. Tenía una bacha con una cocina y una cosita y atrás un asiento doble que se hacía cama. Y bueno, ahí salimos con mi señora, estuvimos dos meses viajando, recorriendo, salimos el norte de Italia, Alemania. Ahí hicieron gran parte de Europa. Sí, 7.000 kilómetros, dimos toda la vuelta y volvimos entrando por San Remo a Torino. Y dos meses fueron. Y ahí nos quedamos y bueno... ¿Pero ahí iban con la idea de quedarse en Italia? Sí, digamos, estaba ahí la cuestión. O sea... ¿Entre las opciones estaba? Estaba la opción de quedarse, o sea, él tenía un amigo que había sido compañero mío de facultad, él nos alojó al principio y justo, me acuerdo, llegamos ese fin de semana y era la carrera de Monza. ¡Uf! Y fuimos la combi nuestra. ¿De Fórmula 1? De Fórmula 1. Bueno, y bien, íbamos con otro matrimonio que era compañero de trabajo de Fernando, de mi amigo. Y dice, ¿por qué no le decís que mande el currículum? Y bueno, me acuerdo que hice un currículum medio rápido, así que lo mandamos y a la otra semana me llamaron de la empresa esta. ¿Cómo se llamaba la empresa? En esa época se llamaba Air Italia. Air Italia S.P.A. Societá per acciones, Societá per acciones. Que era del grupo IRI Finmecánica. El grupo IRI Finmecánica es, IRI significa Instituto de Reconstrucción Industrial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que Italia había quedado devastada, crearon diferentes grupos para recuperar eso. Y uno de estos era IRI, el grupo IRI. Y Finmecánica fue una empresa privada. Este era el conglomerado más grande aeronáutico. Con los años después mutó a Aleña y ahora es el grupo Leonardo, se llama, que abarca a Otto Melara. Son empresas que hacen barcos, cañones, de todo. Es un holding muy grande. Y bueno, la resuma. A los dos meses entré a trabajar ahí. Me salió de trabajo. Unos amigos nos prestan para alquilar. O sea, lo dejamos porque ya eran dos meses y pico, pobre gringo, pobre. Entonces, estábamos ahí en un departamento chiquito. Bueno, alquilamos nuestro departamento y bueno, empecé a trabajar en la industria aeronáutica, que era lo mío. Y bueno, fueron cinco años. Vos ya manejabas el idioma. No, no, no. ¿No fueron aprendidos? Yo hablaba, digamos, relativamente, no muy bien, pero me defendía bien en inglés. Claro. Y italiano, lo recuerdo que había una oficina pública en Torino, el Centro de Extranjero de Piemonte, que en el cual un tal marino que era peruano, italiano, que él había zafado, él había estado trabajando para prensa latina en Chile, con el tema de, ¿te acordás? Del 73, con el golpe de Estado. Con el Pinochet. Sí, claro. Y él todos los días se comunicaba con un amigo en Italia. Cuando se dejó de comunicar, este tipo se movió y logró sacarlo. Él estuvo en el estadio, era candidato. Y bueno, y él estaba, o sea, tenía mucha afinidad con los latinoamericanos. Y bueno, y él, la verdad que nos dio la posibilidad de hacer unos cursos de italiano. Y bueno, yo empecé a hacer los cursos, pero no los terminé, porque empecé a trabajar. Claro. Y bueno, la verdad que los primeros tiempos, me acuerdo que tuvimos que hacer una presentación en la oficina y patinaba un montón, o sea, me ponía todo colorado. Para como, viste, yo no soy rubiecito de ojos celestes. Entonces, yo tenía bigote nada más y me confundían con, viste, como un marroquí. Entonces, medio que te sentís, viste, un poquito. Sí. Pero bueno, y bueno, pero después, qué sé yo, viste, vos te acostumbrás y vas haciendo amigos, amistades, gente conocida. ¿Cómo te fue en la empresa? Bien. Bien. ¿Tuviste mucho tiempo? Cinco años y medio. Ah, bien. No, perdón, cinco años en la empresa. Yo, lo que pasa es que mi padre acá, él, cuando fallece el hermano en el año 90, dice, no, yo me quiero separar. Claro, entonces yo empecé a madurar, volverme. Digo, prefiero tratar de ir y ver, tratar de hacer algo que en el día de mañana va a ser mío y no ser empleado acá, digamos. Claro, por lo mejor que estés. Claro. No, estaba bien, o sea, estábamos, era, en esa época nosotros habíamos logrado comprar un departamento, cambenado, trabajando allá, entonces nos iba bastante bien. Mi señor también trabajaba. Trabajaba, yo te iba a preguntar. En el automóvil, como si fuera el equivalente, el automóvil club... Argentino, pero allá. Allá, en las oficinas. Estábamos bien, digamos. Después, bueno, vino Sofía y ese era el núcleo familiar. Y yo, mientras tanto, seguía pensando en la familia de acá. Entonces fue... ¿Extrañaban? Sí. Yo creo que más yo que mi señora. O sea, igualmente, el hecho de haber podido estar cinco años fue porque los dos nos... Sí, se complementaban. Nos complementábamos. Y eso nos dio... Y el adquirimiento de Sofía también. Claro, pero digo que al matrimonio le da una resistencia. Una fortaleza, ¿no? Una fortaleza porque tenés que estar solo a un montón de kilómetros de distancia, te las tenés que arreglar solo. Después fueron mis cuñados también. Bueno, y se hizo... Pero bueno, yo estaba decidido a volver. A volver. ¿Te sentís, de alguna manera, aún en Italia, y vos descendiente incluso de italianos y demás, te sentís extranjero, te sentís... ¿Te hacen sentir que sos de otro lado? Sí, sí, sí. Por más que no quieras, sí. A lo mejor yo me hacía más el bocho que a lo mejor otro. Pero sí, yo siempre digo que no hay nada mejor que los pagos de uno. Los dolores, no sé, las costumbres. Los recuerdos. Los recuerdos, qué sé yo. Pero es... Ojo, yo no digo que sea... No es palabra santa la mía, pero es lo que me pasó a mí, me experimenté yo, ¿no? Y siempre después, al principio estás a media agua, ¿viste? ¿Viste la canción esa de Alberto Gertés? No soy de aquí, ni soy de allá. Ni soy de Facundo Cabral. Facundo Cabral, perdón. Sí, nada bueno. Y trabajamos juntos. Hicieron un trabajo juntos. Y, ¿viste? Y mal que te pese siempre. Es como que te sentís que no sos, digamos, de ahí. Entonces, bueno, maduramos la vuelta. Esperamos, nos íbamos a volver. Entonces, Nelly queda embarazada de Sofía. Que fue muy, muy esperado, digamos, eso. Y, bueno, esperamos a que Sofía tuviera nueve meses y nos volvimos. Yo a trabajar con mi padre. Tratar de hacer este emprendimiento que al final no se pudo dar. Bueno. Vamos a continuar, Alejandro. Enseguidita hablando ya de esta etapa del regreso a la Argentina y cómo se fue dando todo. Los quiero invitar, Federico, te digo a ti y le digo a la teleaudiencia, a que compartamos algo que a partir de hoy lo vamos a tener en algún momento del programa. Una asociatividad con el amigo Gabriel Sarich, del estudio Utopías Producciones, a quien le dijimos que estaría bueno el poder compartir algunas imágenes de lo que es la tarea que él realiza, que es la grabación de distintos intérpretes que tiene, que pasan por su estudio. Y, bueno, Charlita va, Charlita viene, puliendo algunos detallecitos, porque lo tengo que sacar. Con esta propuesta lo sacamos un poquito de lo que era la tarea convencional, pero le gustó y aquí tenemos para compartir el primero de los videos que nos acerca Gaby Sarich, de Utopía Producciones. Sabemos darle imagen a tu música, sabemos darle movimiento a tu sonido, sabemos contar historias con tus canciones. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Sarich, soy director propietario de estudio de grabación Utopías Producciones y estamos inaugurando este nuevo espacio con la pretensión de colaborar con la difusión de los materiales de los artistas que han confiado en Utopías y que aquí en Utopías han dejado registradas sus canciones. Tal como lo refleja la fecha que aparece en el final de esta gran obra artística de nuestro querido amigo Daniel Paz y Giulietti, en el año 2009 nos mudamos a esta sala, Avellaneda 1045, que es donde actualmente funciona el estudio. Aunque hacía más o menos año y medio, dos, desde el año 2007-2008, que ya habíamos iniciado los primeros trabajos con nuestros primeros clientes. Las primeras producciones de Utopías datan del 2007-2008. El grueso de nuestros trabajos son materiales de audio, razón por la cual hace ya muchos años que venimos realizando micros radiales que se difunden en varias radios de Venado Tuerto y de la región. Pero hoy inauguramos este nuevo canal de difusión, Utopías Producciones Versión Televisión, para también darle difusión a los no pocos materiales audiovisuales que se han gestado en todo este tiempo, principalmente videoclips. ¿Entramos? Entrás al estudio y esta es la primera imagen que me recuerda que donde hoy funciona Utopías Producciones, durante muchísimos años funcionó la tornería de Walter Sarich, mi papá. Así que, bueno, tómese un poco este primer micro televisivo a su memoria. Este micro creo que va a durar varias emisiones, así que ya tendremos tiempo de grabar nuestros bloques al lado de una consola, de un bafle, de cosas que se parezcan más a un estudio. Pero, bueno, arrancamos con un pequeño homenaje a él, a mi mamá. Ambos nos han dado tanto apoyo desde siempre, tanto a mí como a mi hermano, en nuestras locuras artísticas y en todo lo que se nos ocurrió en la vida. Así que, bueno, vaya a su memoria este primer micro. Ojalá, al igual que todas las producciones de Utopías, esta vuele, llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero vaya el agradecimiento al primer programa donde este micro se va a televisar, que es el programa de Eduardo Marroquín, que se llama Orígenes y Principios. Gracias mil a Eduardo, que también fue un poco el de la idea, que nos entusiasmó a encarar esto. Y en la primera emisión les invito con algo de mi propia cosecha. Les voy a mostrar algo que grabé allá por el año 2017, hace algunos añitos atrás. Y, bueno, en sucesivas emisiones ya ahondaremos con otros artistas que nos han honrado con su presencia. Pero en esta primera invitación a que entren aquí a mi casa, al estudio, bueno, les quería mostrar algo de lo propio. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar, está nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta aquí la primera emisión televisiva de los micros de estudio de grabación Utopías Producciones, grabando y difundiendo la música de los artistas de Venado Tuerto y de La Región. En este mismo canal a la misma hora nos encontramos la semana que viene. Chau chau. Estudio de grabación Utopías Producciones Donde nace la música VerTV La mejor programación Sábados de 9 a 12 Metasábado VerTV La programación que elige Venado y La Región VerTV La mejor programación Domingos a las 13 Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado y La Región VerTV La mejor programación Domingos a las 22 La Ruta del Fútbol VerTV La programación que elige Venado y La Región Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas Es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Volteó al fútbol En la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos Donde vos Quieres estar En el medio de una fiesta El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina La Vuelta Trío Taller Bailando la Vida Alejandro Varela Taller Huetel Santi Pase y su Violín Sábado 10 de Junio 21 y 30 Teatro Ideal Anticipadas en Fotocita y el Teatro A Betina Fiorito que es una mujer joven limpia, honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el alto y por el juego clandestino Ragazzi no importa que no sea comida si querés llamar la suerte poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo no importa que no sea 29 si querés llamar a la suerte poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Árfil tus impuestos vuelven en obras gobierno gobierno de Venado Tuerto bien estamos de nuevo de regreso junto a todos ustedes para continuar con nuestra propuesta Orígenes y Principios le damos la bienvenida a Utopías Producciones a formar parte de nuestra entrega de cada viernes estamos con el ingeniero mecánico aeronáutico Alejandro Antonellini que bueno ya después de su relato de lo que fue su periplo junto a su esposa allí por Torino Italia y junto a su niña primigenia deciden volverse para Venado Tuerto en función de lo que decías de tu padre y de la fábrica claro de iniciar digamos hacer otra fábrica digamos gemela la que estaba durante todo el año 93 no se pudo dar y bueno me voy a trabajar entro a trabajar en una firma muy conocida acá en Venado en el tema de emulsiones asfálticas y todo eso muy interesante y bueno ahí fue un lindo periodo de trabajo hasta que bueno sucede lo del Banco Integrado Departamental tal cual que varias empresas cayeron con eso y bueno y eso hizo que tambaleara todo los planes que había en la empresa y todo y lamentablemente bueno ahí uno tuvo que empezar a ver otro tipo de cosas y bueno eso hizo que en septiembre del año 96 me fuera a trabajar a San Lorenzo me acuerdo los primeros meses iba de lunes a viernes estaba en San Lorenzo con el sacrificio que ello implica no no estar con dos pocos mi señora acá con los dos chicos chiquitos era todo fue todo un tema realmente apruebala todo y bueno y eso duró un año y pico después a fines del 97 nos volvemos acá a Venado y yo empiezo a trabajar con un amigo en la parte de mantenimiento en frigorífico este tipo de cosas hasta y paralelamente iba a las tardecitas a trabajar con Luis Jordana en el tema del taller aeronáutico que digamos la empresa tenías que tener algo de la aeronáutica porque si no y bueno hasta mediados del 98 que bueno agarro y digamos dejo de trabajar ahí y me pongo una oficina técnica propia digamos en la casa de mis padres y empiezo a hacer un trabajo que le voy a estar eternamente agradecido a una persona muy querida muy apreciada para mí que es Eugenio Bigliassi ah correcto que era una terminar una grúa que estaba haciendo también otra empresa que voy a estar eternamente agradecido de cooperación seguro que eso nos da pie para empezar junto con Sebastián Ferrero empezar a tener algo para iniciar lo que es Conforma Hoy la grúa era una grúa para remolcar camiones para remolcar camiones ese fue nuestro primer trabajo y ahí es cuando incorporamos al primer colaborador nuestro y también ahí se une otro un tercer socio Edgardo Urquiza y arrancamos Conforma hasta el año 2002 la empresa de Alejandro es Conforma SRL claro correcto Conforma que todos preguntan por qué y es que una vez me acuerdo antes que surgiera todo Sebastián iba a la a la FIMAC que era la feria de máquinas y dice tenemos que hacer una tarjetita y empezamos a elaborar y conformado de metal y tal conforma conforma y quedó conforma y quedó conforma conforma inox es el nombre de fantasía y en el año 2002 Sebastián decide irse de la empresa para hacer un emprendimiento propio y él quería terminar de estudiar ingeniería y bueno entonces a él digamos entra mi hermano y mis cuñados digamos pasamos a formar los tres la empresa a lo largo de los años bueno el logro más importante creo que fue después en el año 2016 hicimos una planta industrial en el parque y después porque donde estaban trabajando originalmente ahí le no originalmente empezamos en unos alpones que tenía mi padre ahí en mi padre y mi tío en la calle Marconi 170 después alquilamos en los Andes y Alberdi y después nos fuimos a Iturraspe a la calle Iturraspe el comienzo de la Iturraspe 115 ahí le alquilábamos conforme le alquilaba a mi padre a mis padres le alquilábamos eso y en el año 2009 compramos un terreno en el parque industrial y bueno recién pudimos empezar a hacerlo en 2014 y en el 2016 nos mudamos allá y en el año 2015 yo le compro la parte a mi hermano y entonces quedo dos terceras partes yo y la otra tercera parte mis cuñados de Córdoba así que bueno en líneas generales así y nada o sea ¿y qué era lo primero que empezó a hacer con forma esa escape o sea nosotros nosotros ahí con Luis Jordana hacíamos unos escapes para el PAUNI unos escapes libres para aviones para aviones y eso trajo parejado que Sebastián dice che sería interesante y ahí empezamos a hablar con otra gente bueno al final no se pudo dar con esta otra gente por eso digamos que estuvimos incorporamos un tercer socio y compramos una máquina una curvadora italiana y arrancamos con conforma nuestro primer escape que están en las fotos fue un escape para el TC2000 para el equipo Pro Racing de Córdoba siempre muy emparentado con Córdoba ¿no? sí y sí así que eso fue digamos el 90% de la actividad industrial de conforma se basa en la fabricación de sistemas de escape para motores de combustión interna o sea autos aviones motos ¿no? todo ese tipo de cosas aparte de hacer también algunas otras construcciones en acero inoxidable todo lo que tenga que ver con el curvado el soldado transformación de metales bueno lo hacemos digamos está bien y son curvados que son digamos no son cortes no son soldados son piezas únicas claro exactamente tenemos la posibilidad la tecnología para poder curvar el acero inoxidable en una manera que queda muy bien no tiene arrugas queda muy bien hasta estéticamente queda muy bien realmente y por ejemplo ¿con qué empresas se vincularon? ¿a quién le pudieron vender? y bueno digamos el primer logro equipo de automovilismo claro el primer logro creo que fue en el año 2003 por ahí cuando vamos me acuerdo con Sebastián a hablar con no en esa época no habíamos ido antes pero nos atiende Oreste Berta que no hace falta aclarar quién es Oreste Berta menos para los fanáticos del automovilismo y fue lograr hacer todos los escapes de la Fórmula 3 sudamericana nos trajeron una Fórmula acá un Dallara eso fue en 2003 si yo ya estaba solo y hicimos todos esos escapes eso después trajo aparejado también hicimos todos los escapes de la Fórmula Renault cuando cambiaron de motor en el 2004 creo que fue no me acuerdo bien las fechas pero bueno después hicimos a través de Oreste también todo lo que eran todos los top race desafío Focus el TC2000 también con los motores V8 una serie digamos de jalones que se fueron dando y después yo siempre tuve la idea de que teníamos capacidad para exportar entonces una de las primeras cosas que hice fue inscribirme en el inscribir a Conforma en Villa Constitución como exportadores y recuerdo muy bien que en el año 2001 fuimos a Indianápolis a una feria y no podíamos hacer nada porque los costos en el 1 a 1 no daban y en el 2002 ya fui solo y bueno más o menos y después en el 2005 empezamos a asistir a esta feria que en esa época se hacía en Orlando y ahí empezamos a hacer contactos para exportar y tuvimos actividad exportadora muy interesante entre el año 2006 y 2011 logramos hacer clientes en Estados Unidos en Canadá en Australia hacíamos unas piezas que son unos conectores para los motores V8 que una vez lo vimos en un overhaul y no había uno de la gente a nosotros a los cuales le proveíamos tenía un conector uno de estos hecho por nosotros y esos fueron los principales hitos digamos que yo recuerdo al principio que habíamos mandado una muestra a Estados Unidos me recuerdo una carrera en el cabalén y que me encuentro con una persona también muy querida que falleció no hace muchos años el famoso Hugo Vini el gringo Vini que era también un personaje muy carismático en el automobilismo argentino y le digo Hugo usted sabe que a lo mejor mandemos unos conectores cuatro en uno a Estados Unidos y si son humanos como nosotros como diciendo y por qué no y bueno eso trajo digamos una serie de hitos que fueron dando en el 2015 que digamos somos los únicos proveedores en el turismo carretera en el TC2000 en la fórmula Renault y en el año 2019 nos llamaron para viajar fuimos con dos chicos de la fábrica fuimos los tres a hacer los escapes al stock car brasilero que es la principal categoría de Brasil y bueno a partir del año 2020 toda la categoría tiene tiene escapes nuestros y también lo siguen proveyendo buenísimo y tenemos la satisfacción de que siempre que hay algo nuevo que se hace nos llaman a nosotros para el tema escape por ejemplo ahora estamos haciendo todo lo que son los escapes para la réplica del Ford GT40 en Córdoba en Camino Falda del Carmen Miguel Alicia está haciendo se llama Miles GT o sea Miles el nombre ese era un famoso piloto que se mató probando uno de estos Ford GT40 que él ganó las 24 alemás en la época en que era la pelea a muerte entre Ferrari Ford más que nada porque Ford había querido comprar Ferrari y no había podido hubo toda esa puja y bueno y él se mata probando y él como no le puede poner Miguel no le puede poner el nombre Ford GT40 en honor a Miles le pone y bueno estamos haciendo los escapes es un motor es un motor V8 un auto hermoso una réplica muy buena y ahora también estamos haciendo también están haciendo fabricando los Cobra que también es un auto bastante emblemático de los autos así V8 y el auto puede ser que vos podés usarlo normalmente pero también lo llevas al autódromo para hacer los track day y todo ese tipo es dúctil claro exacto así que tenemos esa esa satisfacción de que cuando alguien hace algo nuevo nos llama a nosotros o sea es muy interesante bueno haber logrado digamos consolidar el nombre de de conforma y que de distintos lugares inclusive del mundo tengan en cuenta a la empresa para para algún tipo de asociatividad sugerencia recomendación es algo muy bueno sí ya lo creo la verdad que no o sea podemos decir que cumpliste con aquel sueño que tenía que ver de generar algo el emprendimiento y que trascendiera sí la verdad que sí y bueno la semana pasada estuvimos toda la semana en la rural de Palermo en el salón de la moto y que también nos fue muy bien hay muy lindas posibilidades o sea hemos visto todo sobre todo porque a lo mejor tenemos una yo siempre digo que los que tenemos formación técnica por ahí aparte de otros digamos otros defectos que podamos tener digamos también no nos sabemos vender bien digamos y siempre fuimos a lo mejor de perfil demasiado bajo y bueno en la rural nos pasó que mucha gente del ambiente de las motos no nos conocían y tenemos si Dios quiere ahora el primero de septiembre el 11 de septiembre este año cumplimos 23 años con el emprendimiento conforme es mucho tiempo mucho tiempo y bueno tal vez uno ha pecado a lo mejor de de no a lo mejor hacer como quien dice más bombo ¿no? pero bueno siempre mantuvo porque a ver yo soy del pensamiento que nunca te la tenés que creer o sea no te la tenés que creer cuando estás allá arriba ni cuando estás o sea ni amargarte tanto cuando estás abajo porque siempre yo creo que que fue un personaje Humberto como sí Julio Grondona sí del anillo que tenía todo pasa o sea que siempre uno debe tener presente eso que realmente no hay que creérsela cuando te va bien y tampoco amargarle del todo porque siempre es algo cíclico sí sí pero a lo mejor uno peca por demasiado humilde a lo mejor alguna vez pero qué sé yo es la manera de ser de cada uno es la forma de ser de cada uno es el ADN que forma la esencia de cada uno pero bueno vamos a mirar unas imágenes si el señor director Federico hay de a poquito vamos a ir viendo ¿qué tenemos ahí? bueno esa de la izquierda soy yo no hay una chica ahí es un póster muchas veces esa es la primera oficina se llamaba innovaciones tecnológicas la oficina y al lado ese es el primer modelito que trabajamos era un modelo de despegue de aterrizaje corto eso en el túnel de viento del Politécnico de Torino con Pierangelo Manuele y Borlán no me acuerdo la pensé otro chico y ese jovencito ahí atrás soy yo muy bien seguimos con más imágenes bueno esto cuando una vez estando en San Lorenzo fuimos a comprar grúas bueno hice la también la gestión acá para traer grúas y tuvimos un inconveniente con una empresa que había venado que nos trabaron una grúa y un amigo me había prestado una de estas revistas y vi que en la página había un representante en Brasil y le mandé a decir si no querían que tuvieran una Argentina y bueno hice una nota salió en esa revista una revista inglesa le hice la nota a Hydro Gruber que la publicaron y me pagaron 100 dólares pero bueno otra faceta proseguimos bueno esa es esa es la lista de los 34 no se ve lamentablemente pero somos los que nos recibimos en el año 78 la promoción del industrial exactamente del querido industrial con el logo lo que tenía que ver con el establecimiento y demás año 78 muy bien esa cuando fuimos esa es Nelly éramos los dos jóvenes eso es en el Giuseppe Meazza el partido inaugural de Italia 90 que esa habíamos hecho con Nelly habíamos hecho dos banderas una que decía Venado Tuerto Córdoba Córdoba Venado Tuerto y la otra porque dio matrimonio amigo que decía Arroyito Morteros y bueno fuimos los cuatro a ver el partido que me acuerdo que perdimos una serie y después ganamos por eso yo este año cuando en Qatar yo decía que capaz que podía ser que podía ser lo mismo digo porque habíamos perdido el primero esto fue lo que digamos dio pie si se quiere conforma esa es la grúa que era la grúa de camiones de cooperación seguro que fue nuestro primer trabajo ahí está mirá proseguimos con otra Fede bueno esa es la combi claro eso abajo ahí abajo el departamento de Alberto y Patricia que esa es la combi que le compramos nosotros ahí se ve al lado la calco yo la había llevado dos calcomanías decía Mortigore Stewart que era la empresa de mi familia claro sí dimos la vuelta con esa combi esa fue en la Expo Autos de Carrera en el año 2002 esa es Sofía en esa época tenía 10 años y en la rural fue una feria larguísima fue nuestra primera feria así importante vamos con otra Fede esa es la primera vez que vamos al PRI a esta feria en esa época se hacía en Estados Unidos en Orlando en el año 2005 junto con otras empresas por ejemplo ese que hacía réplica de los autos de Fangio está ahí y nosotros la primera feria en Estados Unidos en Estados Unidos vamos con otra bueno esta es del año 2011 esta es una foto si se quiere esta una joda justo cumplíamos aniversario fue justo una semana antes de fallecer a mi papá esa es mi mamá y mi papá nos habían hecho una joda nuestros hijos para el festejo con ese moñito con el moñito vamos con alguna más bueno eso fue uno de los primeros logros que va a ser esos conectores que te digo que enviamos a Estados Unidos y después los escapes con Noreste Berta los escapes para el Top Race ahí bueno este fue el primer escape fabricado en el año 2000 que te decía para el equipo Pro Racing de Carlos Paz eso te voy contando mientras tanto que tenemos en la publicación del Face ahí están los dos bueno este es mi señor y yo en el norte en el año 2019 muy bien decía bueno no 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 está esto una foto una fiesta no recuerdo dónde Juan Manuel Agostina Nelly Sofía y yo que digo que el sostén de todos es la familia porque realmente si uno no tiene una familia digamos atrás sí y una familia que acompañe que acompañe exactamente tenemos alguna más Fede sí bueno en el año 2010 fuimos a hacer el relevamiento en San Pablo de estos de estos autos Ferrari F430 bueno también fue un logro muy importante porque era para una categoría no toda la categoría sino uno de los autos que corría en esa Endurance y aún es el día de hoy que ahora estos escapes los fabricamos para un cliente en Estados Unidos bien muy bien bueno eso en el año 2016 cuando apenas inauguraba la planta nueva en el parque industrial ahora hay alguna le hemos hecho alguna aviación no adelante cerramos con portón un cerramiento de a poco vamos invirtiendo ¿cuánta gente hay allí en la fábrica? 17 personas 17 personas es una mi pyme o sea micro pyme sí, sí es un número interesante ¿no? seguimos con más imágenes bueno eso fue cuando hicimos los motores para los escapes para el motor V8 del super TC2000 también un trabajo muy bien ¿siguen proveciendo? sí al TC2000 pero ahora son motores turbo y ahí bueno fue gracias sobre todo a Leonardo Monti un querido amigo que lamentablemente ya no está que él fue uno de los él y Víctor Ross eso fue en el año 2000 apenas de ahí en la rural acá en Venado mira la primera participación así que vamos como empresa a exponer nuestros productos o sea bastante rudimentario lo que habíamos hecho lo de los inicios claro los inicios vamos con otra Fede bueno eso cuando yo trabajaba en Consolid en el laboratorio de emulsiones asfálticas año 95 y 96 por ahí que después tuvo bueno ya hablamos del BID su caída y que tuvo sí 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 vamos con una más bueno esta la mi mamá yo y mi papá mira que lindo recuerdo año 61 esta yo la había puesto al principio sí sí era un poco pero bueno no está mal volver a las fuentes no está mal algunos saluditos que cuando hoy publiqué la foto del Facebook desde Mar del Plata Ángel Marión y saludos para Alejandro dice Ángel sí mirá Ángel Marión sí tal cual tal cual bueno hubo saludos de parte de Susana sí sí ah bueno ahora lo sigo leyendo gracias querido mañana el cumple del ingeniero pusieron en el Facebook de VerTV que ya lo comentaba Susana Martín que también puso que bueno Edith para que me voy a poner la extensión si no se me complica Potilisky Potilisky puede ser ah sí mirá Edith bueno ella no sé si sigue estando en Torino o está acá mirá vos Edith Potilisky muy bien amigo y pone algunos emojis otro que escribió fue el Dani Mingorance ah mirá que dice gran persona aparte fue responsable y artífice que pudiera cumplir uno de los grandes sueños de mi vida abrazo grande a ambos dice claro porque creo que fue a principio del año pasado me acuerdo que fui a comprarle a Daniel una canoa sí y habló che dice vos que hablás con Orestes cada tanto yo tengo viste que él tiene un montón de auto sí el museo hizo todo el museo ese apulmón espectacular es una pena que eso no pueda estar abierto y acompañado es una pena y me gustaría hablar con bueno y bueno le mando un whatsapp a Orestes y nos recibió cuando le dije obviamente estuvimos como dos horas hablando bueno y después Orestes me hablaba a mí y para que le traje no le digo hagamos una cosa claro y después eran las veces que habrán hablado o sea sí sí estaba muy contento Daniel no la buena realmente y bueno nos escribió Adriana Rivero que dice se hace famoso es una amiga es la mejor amiga de Nelly de mi señor de Córdoba así que bueno hubo algunas lindas repercusiones también mandas otros perfectuales me dice ahí Fede que va a mandar otros hay alguno que está escribiendo aquí Fulvio Tejera los estoy viendo les dejo un saludo grande a los dos en mis respetos para el gran amigo Alejandro Fulvio 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 gran amigo el primer presidente de la filial de Estudiantes de La Plata nosotros la anécdota si tenés un ratito en el año 2006 fuimos con mi hermano y mi cuñado Guillermo a Estados Unidos a la feria esta pero fueron varios días entonces fuimos a estábamos allá y justo fue el partido ese famoso el miércoles 13 de diciembre que Estudiantes le gana Boca y justo en ese momento lo estaba atendiendo Fulvio estaba atendiendo a un amigo en común y me pasa el teléfono y le dice mirá conozco a uno también y nos hablamos y de ahí dice bueno que esto que lo otro y él fue el factotum de que se creó la filial 13 de diciembre acá en Venado de Pincharata y bueno aún es el día el día de hoy que nos seguimos juntando y lindo bueno es que viniste muy contento y te vi entrar con una sonrisa la verdad que fue un partido espectacular hoy unos goles bárbaros la verdad que muy bien bueno tenemos más mensajes ah pero mirá ah mi hija mira Agos Antonellini que grande pa Agostina está en Córdoba y esa es Nelly más vale que va a poner mi señora Nelly Agavarini es mi señora bueno muy bien garantía y certeza que está mirando y que está contenta y o orgullosa también por este por este momento por este encuentro gracias Fede bueno Ale muy interesante muy lindo todo lo lo vivido lo desarrollado cuáles son los proyectos o los sueños porque todavía tenés sos joven tenés 63 años y me imagino que si si uno se siente activo digamos si no obviamente yo digo que a lo mejor porque yo también soy docente en la UTN y bueno hasta un cierto creo que hasta los 70 uno puede dar clases o 65 no sé cuando pero te gusta la docencia también si no si seré buen docente o no pero trato de transmitir digamos cosas de experiencias propias que por ahí a lo mejor a muchos estudiantes no 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 conocen digamos o sea no la han vivido lógicamente no la han vivido qué sé yo o sea hace antes de la pandemia me acuerdo un amigo mío que es docente en una escuela industrial en Las Varillas me me hizo ir y bueno también yo puse de técnico mecánico a industrial por eso siempre digo cuando me preguntan usted qué profesión tiene me da no sé qué decir empresario porque empresario por ahí yo digo soy industrial o sea también tengo ese perfil de industrial que a lo mejor era un defecto pensar así porque a lo mejor yo siempre digo todavía a mi empresa le falta para ser empresa desde el punto de vista organizativo que son seguramente falencias de uno propias de uno pero bueno los proyectos son tratar de que que nuestra empresa porque no es mía solo están mis cuñados mi señor todos es un todo un conjunto el cual llamémosle conforma ese rel nos trascienda o sea que perdure en el tiempo que la continúe alguien no sé si alguno de mis hijos o alguno de las personas que en estos momentos están vinculadas digamos o sea que trasciendan el tiempo o sea eso sería me parece el logro creo que es un poco el sueño del hombre la trascendencia desde lo personal y desde la actividad pero más allá de un ego no 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 sino de algo yo decir pucha que lindo si pudimos hacer algo que es valioso que es válido y que pueda perdurar que pueda continuar exacto pero yo siempre digo que bueno la idea no sé si es llamarlo la responsabilidad social empresaria o como llamarlo pero digamos lo fundamental el logro de una empresa es que toda la gente que está trabajando porque conforme es conforme no por mí por todos por todos los chicos que trabajan que son colaboradores ahí en la empresa entonces ese es el digamos el mayor logro sería ese el día que bueno yo en el en esas fotos que te traje en ese powerpoint que te traje en lo último hay una frase no sé si la leíste que yo la tengo dice vive de manera tal que los que rieron cuando al nacer tú sonreías perdón vive de manera tal que los que sonrieron cuando al nacer tú llorabas lloren cuando al morir tú sonreías que bueno porque digamos en definitiva es la vida es o sea es tratar de digamos dejar una huella linda sí sí no o sea que o sea la familia los amigos o sea es lo único que uno se lleva o sea sí sí así que la bolsa quedó abajo ah no viste ando con una bolsa antes que me olvide bueno porque quiso quiso acá hay un regalo un obsequio de conforma a ver al señor Eduardo Marroquín ah bueno uh qué bonito qué trabajo hermoso hay que estrenarlo decís vos qué bonito nosotros esto tiene capacidad para un litro y cuarto mira y bueno por un como sabrás tengo mucha influencia de Córdoba entonces nosotros lo llamamos el vaso fernetero bueno así que con ferneto con cerveza y bueno y por eso te resultó extraño que te preguntara si eras hincha de qué club era hincha me dijiste de boca pero no y de qué auto bueno Torino entonces está el logo de Torino y el nombre Eduardo muy bien muy bien sí le dije que me gustaba el Torino porque me acuerdo de de Nürburgring en el 69 exactamente así que bueno muchísimas gracias Alejandro a ver nos queda todavía un minutito un minutito y medio qué le dirías a esos jóvenes este que no encuentran horizontes que se sienten desesperados que no ven respuestas por parte de los gobiernos y que quieren irse porque aparte tenés una tarea consular también no este estoy a diario en contacto con gente que me habla porque bueno soy todavía no oficializado porque falta la aprobación en la Cámara de Diputados como agente consular honorario acá en Venado Tuerto y obviamente toda la semana estoy en contacto con gente que me dice quiero sacarlos no por mí sino por mis hijos y yo digo que deberíamos ser más optimistas o sea yo creo que tenemos un país que es espectacular o sea en todo sentido hay todo por hacer hay tantísimo por hacer o sea no puede ser que no haya posibilidades o sea yo digo vos querés ir a hacer una experiencia afuera es muy válido o sea porque te abre la cabeza ves cosas interesantes que después la podés aplicar yo pienso que viste como la canción que dice no todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón bueno o sea yo pienso que hay que pensar en positivo y tratar de no sé a lo mejor uno lo dice en una posición de comodidad o de hoy pero la peleaste claro sí no está bien tuviste que dibujar para afuera tuviste que hacer un montón de cosas sí pero bueno por eso te digo o sea tal vez el consejo que le puedo dar es que tratar de sacrificarse o sea yo siempre digo que yo siempre se los he inculcado a nuestros hijos el tema de que si te piden hacer algo vos no hagas hasta ahí hace más o sea si a vos te dicen barré acá no solo barras sino acomodá limpia más o si te dicen bueno hace esto el valor agregado claro exactamente tratar de sobresalir viste como decía Fangio no hay que creerse el mejor sino ser el mejor tratar de ser el mejor a ver yo siempre digo que tampoco uno o sea la ambición es el motor de todo la ambición en su justa medida porque vos no vas a pasar por encima de todo el mundo y a cualquier precio claro exactamente pero digamos tener un sueño o sea yo en la facultad le digo a los chicos o sea que piensen desde el punto de vista de emprender algo fabricar algo hacer algo hoy en día con las posibilidades que hay de dar trabajo a tercero con el corte láser a lo mejor una idea para hacer una no sé esto este vaso o los soportes o sea trabajos de herrería empezar a hacer este tipo de cosas que después te van a dar a lo mejor la posibilidad de ir avanzando de ir avanzando obviamente tiene que cambiar un montón de cosas en el país para que te ayuden pero yo soy optimista y pienso que tenemos todo tenemos un país hermoso maravilloso y bueno Dios quiera que yo pienso que vamos a salir adelante bueno con este mensaje esperanzado esperanzador de Alejandro te damos las gracias por tu haber venido al contrario gracias a vos tengo que agradecerte también el presente muy amable no por favor es un gusto y bueno muchos éxitos en el programa en adelante bueno cariños para toda tu familia y que sigan los éxitos muchas gracias Eduardo gracias muy bien queridos amigos la presencia entonces del titular del socio gerente de la firma Conforma SRL el ingeniero mecánico aeronáutico Alejandro Mario Antonellini nos estamos yendo les agradecemos que nos hayan acompañado les deseamos en este recién nacido junio que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos encontramos el próximo viernes chau una producción de Multimedio GS